Que los restos de Franco sean exhumados y trasladados a otro lugar que no sea el Valle de los Caídos, que es donde están ahora. Esa es la conclusión a la que ha llegado la comisión de expertos designada por el gobierno. Argumenta que el monumento debe convertirse en símbolo de todos los caídos en la guerra civil española y el dictador no murió durante la contienda. Sí podrán quedarse los restos de José Antonio Primo de Rivera que serán reubicados en el interior de la Basílica. La decisión no ha contado con el apoyo de todos los miembros de esa comisión y solo es una recomendación. Ahora tendrá que ser el ejecutivo de Mariano Rajoy el que decida qué hacer con ese informe. El próximo gobierno el que tiene que administrar este informe. ¿Cómo? ¿En qué momento? Ya lo decidirán ellos, pero por favor que no lo entierren en el cajón.